muy buenas hoy vengo a hablaros de la apertura ponciani con blancas tras e4 e5 caballo f3 caballo c6 c3 caballo f6 d4 caballo por e4 d5 caballo e7 caballo por e5 caballo g6 y aquí las blancas pueden utilizar una línea poco conocida pero que agita la partida y la complica alfil d3 dejan el caballo colgado en e5 y atacan el caballo de e4 y aquí las negras en lugar de hacer caballo por e5 y alfil por e4 que sería lo normal se podrían emocionar y capturar caballo por f2 atacando la dama y pensando que las blancas tendrán que hacer rey por f2 y podrían continuar así alfil c5 jaque desarrollando el alfil y ganando un tiempo con el jaque rey e1 caballo por e5 y las negras tienen un peón de más mejor desarrollo y encima las blancas tienen el rey en el centro expuesto y sin poder enrocarse por haberse movido parece un plan perfecto para las negras verdad pero las blancas no capturan el caballo en f2 sino que hacen alfil por g6 entonces las negras si ahora capturan la dama caballo por d1 las blancas harían alfil por f7 jaque rey e7 y alfil g5 jaque y ahora las negras ya dan por perdida la dama pero la cosa no se queda aquí las blancas buscarán el mate tras rey d6 caballo c4 jaque rey c5 caballo b a3 ahora amenazan mate con b4 las negras si capturan el alfil dama por g5 b4 jaque mate la única posibilidad que tendrían las negras es caballo por c3 seguiría alfil por d8 alfil d6 alfil g5 caballo e4 las negras escapan del mate pero las blancas tienen un caballo extra además de que el rey negro está ahí expuesto a todo tipo de ataques si retrocedemos al momento de la partida en el que las blancas capturan alfil por g6 las negras tienen otras opciones aunque igualmente pierden sería f por g6 dama e2 alfil e7 para protegerse del jaque a la descubierta y dama por f2 ganan el caballo y si comen con el otro peón h por g6 seguiría rey por f2 alfil c5 jaque alfil e3 alfil por e3 jaque rey por e3 y ahora seguirían con el roque corto o torre h5 el plan de las blancas sería caballo f3 rey f2 y la posición la tienen ganada con el caballo de más que tienen te espero en el siguiente vídeo suscríbete si te gusta el ajedrez por favor muchas gracias y hasta pronto suscríbete si te gusta el ajedrez por favor ¡Gracias!